¡Bacán, YouTube! ¿Está bueno el video? Gracias por dejarme verlo Penden las repisas a 10.000 pesos Entonces voy a ir ahora en auto con mi mamá Ahora son 5 para las 9 Vamos a ver qué tal son Dijeron que tenían de varios tamaños No sé en realidad de qué tamaño ser Les voy a mostrar mi esmalte Aquí está mi esmalte Y como pueden ver No se ve ni un color Y me gustaría poder verlos Para poder usarlos Y también revisarlos Porque debe haber más de uno ya Completamente seco Vamos en misión repisa Aquí está mi repisa ¡Qué bacán! Nos van a mostrar unos espejos Con luces que hacen también acá ¡Qué bacán! Vale 75 lucas este creo Ya tenemos la repisa en la maleta Y vinimos a la kumanque Porque caché que en la tienda Gift Shop Kawaii Ahí está mi mami Trajeron cosas de Kiki K Igual las trajeron súper caras Y yo ya hice una compra De hecho yo creo que va a llegar Como el viernes Pero quería ver si es que trajeron Hay varias cosas que yo quería Y como post-its O estuchitos Que de repente puedo comprar acá Así es que no están tan caros Vamos a investigar Esta es la tienda de Pamela Díaz Ahí está Leila en las cosas Y su manito tiene un perrito Un perrito ¡Ay! Aquí está la tienda ¡Qué bacán! Parece que tienen otras cosas distintas Las del grave patronato Así que vamos a mirar Nos engañaron Y no han llegado las cosas Y estamos con la Domi Nos pillamos Vinimos a buscar las cosas Kiki K Y no han llegado Nos sentimos estafas Igual debo decir que hay Artas otras cosas Que no están en la otra tienda Así que vamos a Vitrinear un poco Para pasar el mal rato Vinimos a Mirax Y hay muchas cosas bacanes Juguetes Siempre me ponen de buen humor Mira Teclado Barbie Qué bonito eso No tenía idea Que existían Furbies Temáticos Este es el de Chubaca Y va a valer 78 mil pesos No Me gusta mucho el hip hop Y las... Venimos a Providencia Porque queremos almacenar En el huerto Mi mamá me va a regalar Esta caja de lápices Para que pinte mis libritos Para pintar Porque los pinté con cópics Y se traspasó todo Para el otro lado Boom Somos las primeras personas En el huerto Tenemos mucha hambre Mi plato es impresionante Tiene arroz, palta Berenjenas azadas Zanahorias Tomates caramelizados De todo Miamis Te dimos combinación de cheesecake Cheesecake de chocolate Y de normal Aquí está la repisa Tengo acá Unos dibujos que me hicieron Y creo que voy a tener que sacar Esa pizarra de corcho Y correr ese espejo Un poco para el lado Sacar las luces Y volver a ponerlas Para que quepa la repisa ahí Y reacomodar todo un poco Pero creo que va a estar bien Porque yo creo que igual Me va a sobrar mucho espacio ahí Y voy a poder poner otras cosas De maquillaje Que me parece bacán Ya empecé a trabajar en la peluquería Pero tengo un ratito libre Y vine a comprar comida Para el maruchan Y arena Para todos los gatos Porque Es lo malo Tener tres gatos Gastan mucha arena Más rato va a ir mi papá A poner la repisa Y voy a poder ordenarla Así que Con la magia del cine Van a poder ver Cómo quedó todo Hay varias personas Que me han preguntado Dónde vengo A comprar la comida Y arena de los gatos Y en realidad Vengo acá En general Pero trato de ir a otros lugares Porque este es bastante caro Este está frente A la plaza Pedro Valdivia Y se llama Fono Mascotas Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te llamas Números No dice su nombre Ella vive acá En la segunda esquela Es muy linda Se llama Lilloo Igual que da Lilloo Me caes mejor No encontré la arena Que quería Pero encontré La comida Del Maruchan Y encontré Otra arena Que ya probé una vez Y estaba bien Y me acabé de llamar Mi papá Que ya estaba Esperándome en la casa Así que voy a tener Mi repisa instalada Qué emoción Y así quedó Mi repisa Me encanta Tuve que botar Hortos esmaltes Sí que estaban Medio malos Y solo me quedó Una corrida doble ahí Se ve bacán Me encanta Quedó muy bonito Y pronto haré Mi colección De maquillaje Estaba decorando Esta semana Del planner Y bueno Como ven Soy súper recargada Para decorar Y en realidad Me gusta mucho Que sea así Cuando hay espacio vacío Les pongo wachitape Esto es lo que quiero hacer Mañana Supuestamente Íbamos a ir El viernes A Iquique Con Jepe Pero finalmente Íbamos a ir el sábado Por eso tuve que tapar eso Y puse este hermoso post-it Para tapar Y eso es lo de esta semana Creo que voy a empezar A decorar la próxima Porque estoy muy internada Último cliente del día Él es el reno Aproveché las ofertas De Kiki K Y encargué Un nuevo planner El amarillo Porque tengo La idea De pegarle unos stickers Encima de Gude Tama Y hacer un planner Gude Tama Un Gude Planner Ya llegó Ya llegó Ojalá que mañana O el viernes Lo entreguen Sería glorioso Creo que no habían salido Los gatitos Y acá está la tamita Y ya está bien de su ojo Y acá está el maruchán Que también está mucho mejor Tiene un pelo muy brillante Y está cazando bichitos Y por ahí está la nutella Muy desparramada Mirando por la ventana Cada vez que escucha Eso no mueve la cola ¡Nutella! 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 Esa malechana está mucho mejor De su carita ¿Cierto? ¡Nutella! ¿Qué trajiste? Bueno, ya estoy acostada Son 20 para la una No les conté que Hace unos días Con mi pololo Compramos pasaje Y vamos a ir a Barcelona Por una semana A un festival Que se llama Primera Sound Estamos bien contentos Y ya planeando Las cosas que vamos a hacer Esto va a ser La primera semana de junio Y en realidad Junio va a ser Un mes bien viajado Porque vamos a tener Ese viaje primero Después estamos Como una semana acá Y después vamos a tocar A México Voy a estar presentándome En el festival neutral No hay nada muy claro Todavía Pero Apenas se sepan cosas Las voy a estar contando Entonces Ese mes al menos Voy a tener dos viajes Así que va a estar Muy entretenido Obvio que voy a grabar todo Y eso Ahora tengo Todo esparramado en mi cama Porque Quiero armar Mi segundo planner Que es este Que compré por AliExpress Quiero dejar este planner Para mis cosas de música Quiero dejar unas hojas Para Mi banda Algunos sets Y canciones Que toco con Alex & Vanter Algunas que toco con Jeppe Y Futuras bandas Cosas así Este quiero que sea Mi planner de música Para tener todos los apuntes De Las cosas que tengo que tocar Y Eso va a ser todo por hoy Me despido aquí Chascona Acostado Espero que les haya gustado Este video Y que nos vemos pronto En el próximo Chao Gatitos Gatitos Despídanse Toma esto